Hola, bienvenido a El Mundo Dinamo ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cristian, ¿de dónde vienes? De Puente Alto De Puente Alto Buena, buena ¿Es tu primer salto? Sí, primer salto ¿Estás nervioso? Más que la creí Súper asustado Jajaja Bueno, espero que disfrutes tu salto Ya Y ahí nos vemos arriba, ¿ya? Gracias A la vuelta, vale, vale Ah, no puedo Dale A la una A la dos Y a la tres Ya, me voy Sueltala, suelta los brazos Ya, amigo Cristian ¿Qué tal fue tu salto? Brigio Me costó caleta tirarme Pero ya lo hice Y ahora me pongo una medalla Jajaja Y va a ganar toda la vida Jajaja Buena Me alegro que hayas disfrutado tu salto Ya Y... Me gustaría saber si es que lo volverías a hacer Eh, no No? No, no A lo mejor si para adelante Pero... Mañana no Jajaja ¿Lo recomiendas? Si, lo recomiendo Lo recomiendo 100% Si, porque... O sea, hay miedo Hay pánico Me costó soltarme Pero cuando te tiras ya es hora Bueno, bueno Hay que ir Bueno, algún saludo a alguien? No, a mi señora A mis hijos Y que estoy vio de hoy Buena Me alegro que... Hayas realizado este salto, amigo Y... Cuando quieras volver Acá está abierto todos los días del año Ya, muchas gracias Vale, vale Y...